Pasa. Buenos días, mi amor. ¿Estás libre? Claro, mamá. Bienvenida. Hola, hijo. Bienvenido, papá. Gracias. ¿Qué tal todo? Excelente. Acabo de recibir una noticia. La firma de japoneses aceptó. En serio, muchas felicidades. Muchas felicidades. Estoy muy orgullosa, mi amor. Cariño. Pero, ¿por qué no nos dijiste antes? Si no hubiéramos venido, ¿no lo sabríamos? Mamá, pensaba decírselos esta noche. Justo me estoy enterando. Ah, esta noche vamos a festejar. Está bien, papá. Entonces voy a hacer una reservación y vamos a ir a cenar. Mi honor, estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Me hubiera gustado que tu abuelo fuera testigo de esto. Estoy segura de que se sentiría muy orgulloso de ti. Mi abuelo fue mi inspiración, mamá. Estaría emocionado. Porque este es un gran proyecto y era uno de nuestros grandes sueños. Recuerdo que un día le dije, abuelo, ¿crees que un día seré exitoso? Y él me miró a los ojos y dijo, claro, hijo. Yo creo en ti. Solo tienes que hacer lo mismo. Cree en ti. Y eso hice. Uno puede hacer todo mientras crea en sí mismo. Y esto es solo el principio. Vas a estar rodeado de éxitos. Por cierto, iremos con el abogado para que prepare el contrato. Estaría perfecto si lo firmaras hoy. Lo siento. Ya he tomado una decisión, papá. Bueno, hijo, mira, hay algo que no has considerado. Nosotros tomamos esta decisión antes. Erol tarde o temprano se va a convertir en papá. ¿Y qué vamos a hacer? Habías pensado en eso. Y solo tenemos una oportunidad. Ya lo habíamos hablado. No, recuérdalo. Sí, hijo. Hola. Hola, ¿tienes tiempo? Te escucho. ¿Podemos vernos? No podemos. ¿No podemos? Sí, no podemos. Me acaba de colgar el teléfono. Hola. Ya te dije que no quiero verte. ¿Por qué vuelves a llamar? Eh, hay algo importante que necesito hablar contigo. Se trata de una oferta que te tengo. ¿Una oferta? Te dije que no quiero nada de ti. ¿Por qué no puedes entenderlo? Ya habíamos hablado. No es el tipo de oferta que piensas. Entonces, ¿de qué se trata? Te estoy escuchando, dímelo. No puedo hablar aquí. ¿Dónde estás? Tengo que decírtelo en persona. Mira, si me vuelves a culpar por lo que te está pasando... Parece que ya habían hablado. No creo que lo hayan hecho. No se ha movido de aquí. Pero el otro día quiso salir a caminar sola. Tal vez ahí se vieron. Sí. Y se supone que ustedes la cuidarían. Tienen que ser como unas espías. Ayúdame a limpiar aquí. ¿Lo ves? Ah, es así, mamá. Sí, es como lo tienes que hacer. Honor acaba de llamar. Ay, ya. Insiste que quiere verme. Pues velo. ¿Qué hay de malo? Hola. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Yo también, gracias. ¿Te molestaría hablar de lo que tienes que decirme? Es que tengo que irme rápido. Está bien. He estado pensándolo. Y creo que lo mejor para ambos... Lo mejor será contraer matrimonio. ¿Pero entonces quieres casarte conmigo? Así es. Y lo mejor es hacerlo lo antes posible. Por cierto, tengo un acuerdo para ti. Mira. ¿Qué clase de acuerdo? De matrimonio. De acuerdo con este contrato, podemos divorciarnos una vez que el bebé nazca. Supongo que tú también estás de acuerdo con el divorcio. Y mira, la parte del dinero está vacía, así que tú puedes poner la cantidad que quieras. Ya sabes, la ley exige cierta cantidad por mes para los gastos del bebé. ¿Te puedo ofrecer un poco más? Eso es todo lo que puedo hacer. Es mi decisión final. Lo único que debes hacer es firmar. Eso es todo. ¿Así que preparaste todo esto pensando en que me casaría contigo? En verdad, no lo creo. ¿Oh, Lale? Me da gusto volver a verte. Gracias, Nesip. ¿Cómo estás? Bien, hija. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias. Qué gusto conocerlo. Mucho gusto. Tu hermana me dio las buenas noticias hoy. Felicidades. Vas a casarte. Supe que tendrás una noche de jena aquí. Supongo que el novio es este hombre. Sí, soy yo. Yo soy Nesip, el dueño de este lugar. Es un placer. Yo soy honor. El gusto es mío. Lale creció con nosotros. Todos en el vecindario la quieren mucho. Ella es muy amable. También es muy educada, respetuosa y decente. Es eso y más. Jóvenes y viejos, todos la apreciamos mucho. Eres muy amable, Nesip, en serio. Es la verdad. Lale, cuando te cases, espero que no te olvides de nosotros. ¿Crees que haría algo tan malo? Por supuesto que no. Tengo que irme. Felicitaciones de nuevo. En fin, me voy para dejar a solas a los enamorados. Ah, por cierto, ¿ya tomaron algo? Todavía no ordenamos. Perfecto. Acabo de preparar limonada, está muy fresca. ¿Quieren un poco? ¿En serio? Así es. Claro, si es tan amable. Muy bien. Y dijiste que tú nunca consideraste el matrimonio. Bueno, continuamos la charla. ¿En qué estábamos? En la firma. Si eres tan amable. No voy a firmar. No vas a firmar. Explícame por qué no lo harás. ¿No estás contenta con los acuerdos? Está bien, Lale, no hay problema, no te preocupes. Volveremos a revisar los puntos para que se ajusten a tus necesidades especiales. Tal vez ese es tu problema. El problema no es ni los contratos ni los acuerdos. El problema eres tú. Es tu actitud. Que humilles constantemente. Y que actúes como si yo fuera la responsable de este embarazo. Antes de casarme contigo, prefiero morir. Lale. Estoy bien. Lale. ¿Estás bien? Lale. ¿Puedes escucharme? Está bien, yo te cuidaré. Lale. Lale, dime algo. ¿Estás bien? Lale, contesta. ¡Samet! ¡Samet! ¿Qué tan grande es el motor? ¿Qué tan veloz es? Oiga, señor, ¿este es su auto? Ya dejaron sus huellas por todos lados. Díganos si es automático. Ah, voy a darles chocolates. ¿Quieren uno? Eso es. Toma uno. Otro. ¡Samet! ¡Samet, rápido! ¡Ave la puerta! Se desmayó. Vamos al hospital, Samet. ¡Deprisa! Lale, ¿se desmayó? Sí, era ella. ¿Qué le pasó? ¿Lale? Lale. Señor Onur, tome un poco de agua. Lale, ¿estás bien? Aquí tengo alcohol. Lale. Lale. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Me desmayé? Sí, así es. Vamos camino al hospital. No es necesario. Estoy bien, no quiero molestarlos. Samet, no la escuches. Verás a un doctor. No hace falta, en serio. No quiero. No seas necia. Además, ya estamos cerca. ¿Verdad, Samet? Ya casi llegamos, señor. Su presión sanguínea es normal, señorita. El obstetra ya viene en camino. Mientras tanto, descansa en la cama. Se lo agradezco. Que se mejore. Gracias. Bien, ya estoy aquí. Buenas tardes. ¿Eres Lale? ¿Y tú, Honor? Llegaste a emergencias. ¿Qué pasó? Pues, doctor... Yo me desmayé, pero ya estoy bien. Ah, entiendo. En algunas mujeres es normal durante el embarazo. Bien. Vamos a ver cómo está el bebé. Así que tú debes ser el padre. Sí, soy el papá. Sentirás un poco de frío. No te preocupes. De acuerdo. No hay nada malo, ¿verdad? El bebé está en muy buena condición. Ah, qué alegría. El líquido también. Vamos a revisar los latidos. ¿Ese es el corazón del bebé? Así es. Ahora vamos a medir altura y peso. Eso es muy importante. Talla y peso están perfectos. Ahora vamos a intentar conocer el sexo. Ah, eso. ¿Ya podemos saberlo, doctor? Sí, podemos saberlo si está en buena posición. Eso espero. Ojalá. El bebé no nos dejó ver. Lo lamento. Bueno, lo intentaremos en la próxima ocasión. Y, escuchen, hay un par de pruebas que les recomiendo que se hagan. Hoy podemos tomarlas. Esperaremos, tú vas a descansar. Y en unas horas, ya que estén los resultados, hablaremos. Se lo agradezco. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 ¿Estás bien? Sí. Déjeme volver a revisar su presión. Muy bien, veamos. Gracias. ¿Es su primer bebé? Así es. ¿Cuántos años llevan casados? Pues, es un poco complicado. Él no es mi esposo. Vamos a ver. Su presión está normal, señorita. Eso sería todo. Que se mejore. Gracias. ¿Qué pasa, mamá? ¿Ya estás aquí? ¡Oh! Ya llegamos, hijo. ¿Dónde estás? Ya llegamos, hija. ¿Estás lejos? Que no me haga la habitación. Solo una buena madre siente el llanto de sus hijas. ¿Ya viste a la madre de Lale? Da pena. Parece mayor que yo. Seguramente es mucho mayor. Se le nota en la piel. Pero si miras sus caderas, Gildiz, no lo sé. Yo diría que parece de 25. ¡Cicret! Esa es solo mi opinión personal. ¡Uy, hombre! ¡A silencio conmigo! Solo decía. ¡Mi niña! Mamá. Cariño, aquí estoy. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Hermana, nos asustaste demasiado. Estoy bien, Ergis. Tranquila. Ese hombre no te hizo nada malo, ¿verdad? No, mamá, ni lo digas. Que te mejores, linda. Se lo agradezco. Es mi esposo, el señor Ficret. Mucho gusto y que te mejores. Mucho gusto. Estás enferma, acuéstate. Mi nombre es Lale. Mucho gusto. Hola, soy Songul. Ella es mi hija, Ergis. Qué gusto conocerlas. Hijo, ¿qué dijo el doctor? ¿Hay algo preocupante? No hay ningún problema. El doctor dijo que todo está en el rango normal. Le hicieron unas pruebas y esperamos resultados. Ay, yo fui igual en los tres embarazos de mis hijas. Lale es como yo. ¿Sabes qué era lo que me pasaba, Onur? Caminaba tranquila por la calle de pronto. Oh, terminaba en el suelo. Ay, lo siento, cariño. Después me volví a sentir bien. Pero claro, mi tonto esposo no hacía nada. Madre, silencio. Está muerto. No debería hablar si ya no está, es cierto. Así es. Bien, ya tenemos los resultados. Déjenme revisar. Genial, sí, perfecto, bien. Todo marcha a la perfección. ¡Qué gusto! ¡Súper! Mamá, están llamando. Ve y habla afuera, se discreta. La razón de tu desmayo debe ser psicológica. Deben entender que durante este periodo vas a tener muchos cambios de humor. Pero lo más importante es la alimentación y que tomes algunas vitaminas. Eso es primordial para ti y el bebé. Por otro lado, quiero decirles que la madre debe sentirse muy segura y en paz. Recuerda, si tú estás triste, el pequeño también lo estará. Por eso te recomiendo que te alejes del estrés que te rodea y mantener la calma. Bien, y tú, como el padre, debes hacerte cargo de todo eso. Así que tu prioridad en este momento debe ser la salud del bebé y la mamá. Por lo tanto, es importante que la madre esté saludable y libre de estrés en todo momento. Entiendo. Genial. Qué alegría que lo hagas. Oye, el doctor le está hablando a Unur, pero el mensaje es para todos nosotros. Mamá. Claro, mantener a los dos con bien es tarea de toda la familia. Claro que sí, yo se brío. Por supuesto, doctor. Bien, eso es todo. Si tienen alguna duda de cualquier cosa, por favor, no tarden en llamarme. Muchas gracias. Eh, por cierto, la próxima semana me gustaría verte de nuevo. Aquí estaremos. Gracias, doctor Unur. Es un placer. Espero que te mejores pronto. Cuando se termine suero, puedes irte. Oh, gracias. Gracias. La niña no contesta el teléfono. ¿Dónde está? Ay, no. Contéstame, niña. Contéstame. ¿Estás sorda? Ay, sigue sonando. Estoy harta de todas ustedes. Primero una se desmaya y la otra se desaparece. ¿Qué les pasa? Pero a partir de ahora voy a ponerles un coño. Ah, tengo tres hijas. No me hace fácil la vida. Tengo ansiedad, pero en realidad no soy así. Eh, Unur debió haberte dicho que quieren que se casen, ¿verdad, cariño? Lo hizo. Eh, voy a explicarte lo que hablamos, mamá. ¿Y de qué hablar? Ahora no, mamá. Entonces, cuidaremos bien de ti y de mi nieto. Espero que te mejores. Muchas gracias. Hasta luego, señora. Hasta luego. No lo voy a rogar. Señora. Que tengas buen día. Que te mejores pronto, Lale. Hasta luego. Cuídate. Lamentamos haberlos molestado. Anda. ¿Dónde estabas? Siempre me pierdo en el hospital. ¿Por qué no respondes tu teléfono? ¿Eh? Pagarás por esto. Por allá no. Vengan. No quiero verlos tan pronto. Son insoportables. Arrogantes. Hijo, ¿ya acordaron todo sobre el contrato pronunciar? Todavía no pude, papá. Ay, no puedo creerlo. Su plan es obvio, Fikret. Divorciarse y pedirnos todo el dinero. En realidad no parece una chica interesada, cariño. Parecía muy amable, pero... Dile que le darás lo que pida. No, el problema no es el dinero. Si no es dinero, ¿entonces qué? No te preocupes, lo averiguaré. Onur, hijo. Por favor, te pido que lo termines en cuanto puedas. Y, Lale, cuéntame, ¿qué te dijo, mi amor? Hablamos sobre algunas cosas. ¿Algunas cosas? Hablaron, está bien, pero ¿qué pasó? Dime, ¿qué te dijo sobre el matrimonio? ¿Te dijo cosas buenas o malas? Explícame qué te dijo. No pudimos hablar mucho porque nos fuimos cuando me comencé a marear. Hija, ¿en serio me estoy esforzando mucho para que me digas qué fue lo que pasó? Él dijo lo que hará y cómo lo hará. Eso es bueno, hija. Hasta me pidió mi opinión. Qué lindo, es muy amable. Me pregunto a qué opino de casarnos. Lo sabía, ¿ves? Yo tenía razón. Piensa igual que nosotros. Mamá, no hemos podido llegar a nada, necesitamos hablar más. Ah. Pero, por favor, no me presiones. Ay, está bien, está bien. Además, soy una mujer muy ocupada, ni lo pienses. Oye, Nergis, ¿por qué estás tan seria? Ahora tengo que obligar a las dos para que me hablen. Qué niñas. Siempre están tristes, no sonríen. Me alegra que no sea nada serio, pero entonces, ¿por qué se desmayó, señor? El doctor dijo que podría ser psicológico. ¿En serio? ¿Cómo está el bebé? ¿Se encuentra bien? Creciendo. El tío Zamed lo espera con ansias. Señor, yo lo sacaré a jugar. Jugaremos fútbol e iremos al parque. Veo que estás emocionado. Sí, es verdad, señor Onur, voy a casarme. Tú te vas a casar. ¿Es en serio? ¿Por qué lo duda? No lo sé. Dijiste que esa vida no era para ti. Eres enamoradizo, Zamed. Eso fue hasta que conocí a Nergis. Hasta que viste a Nergis. ¿Quién es Nergis? Me enamoré, señor Onur. La golpeé, pero ella también a mí. ¿Golpeaste y te golpearon? ¿De qué hablas, Zamed? Arrollé a una chica en el estacionamiento. No más coqueteos a partir de hoy. Solo hay una. Nergis. Me sorprendí mucho cuando me chocaron con ese auto. Por suerte no me pasó nada, pero me asusté. Y justo cuando me levanté para gritar, vi un auto lujoso de último modelo. Y un chico sumamente apuesto. ¿Te pasó algo? Claro que sí, hermana. Me enamoré de él a primera vista. No es lo que pregunté, que si te pasó algo cuando el auto te golpeó. Ah, no, no, no me pasó nada. Cuando él se detuvo y puso tanta atención, yo fui inteligente y actué como si algo en realidad me hubiera lastimado. Además, él se vio tan interesado que no lo podrías creer. Y era tan apuesto. No sé de qué familia será. Estoy segura que tiene mucho dinero. Claro, si estuvieran las familias más adineradas, lo conocería. Pero bueno, ya lo sabré cuando lo vuelva a ver. Ah, entonces volverán a verse. Claro, tengo que aprovechar las oportunidades que me da la vida. Me dio su número telefónico y me dijo que lo llamara. Oh, ¿lo notaron? El hombre le dio su número telefónico. No le pidió el suyo, sí que es de otra sociedad, ¿eh? Exactamente, yo creo que tiene mucha clase. Escucha, mantén tu distancia. Claro, no voy a ser tan obvia, hermana. Ay, finalmente nuestra suerte cambió. Primero Lale y ahora Nergis. Oh, qué maravilla. Es cierto, hermana. Eso de que el dinero llama dinero es verdad. Vino y se quedó conmigo como un caballero. A partir de que me vio, quedé encantada. Ay, ¿debería llamarlo? Oye, ¿estás demente? Solo han pasado unos minutos. Pero debe estar preocupado. No quiero que le digan algo a mamá, si no va a matarme con sus preguntas, ¿entienden? ¿Nos dices a las otras? Sí, a ustedes dos. Está perdida. Está loca. Anda, hermana, dale de comer. Tal vez así se le quite. Come fruta, Nergis. No sean ridículas. Señor Onur, ¿cree que llamará? Si es como me contaste y lo hará. Eso es lo que deseo. Señor Onur, si la chica me llama y quiere verme, usted me daría una hora libre, ¿verdad? Ya veremos.